Un enorme lago subterráneo ha sido detectado en Marte, convirtiéndose en el mayor cuerpo de agua líquida encontrado en el planeta rojo, dijeron científicos el miércoles. Situado debajo de una capa de hielo marciano, el lago tiene aproximadamente 20 kilómetros de ancho y plantea la posibilidad de que haya más agua, y tal vez incluso vida en este planeta vecino a la Tierra, indicó un artículo publicado en la revista Science. Este es un resultado asombroso que sugiere que el agua en Marte no es una escorrentilla temporal, como fue revelado en descubrimientos previos, sino un cuerpo de agua persistente que crea las condiciones para la vida durante largos periodos de tiempo, dijo Alan Duffy, profesor asociado de la Universidad Swinburne en Australia, que no participó en el estudio. Marte es ahora frío, árido y desértico, pero solía ser cálido y húmedo y albergaba una gran cantidad de agua líquida y lagos hace al menos 3.600 millones de años. Más noticias en MSN o las mejores imágenes de las últimas 24 horas. Fuente Reuters